Bien, estamos dentro del Titanic, en este juego llamado Titanic Honor y Glory, y comenzamos la visita guiada. Mirá, por esta puerta entraban todos los pasajeros, acá como eso yo lo sé, porque acá tenemos unos carteritos que nos explican en un maravilloso inglés cómo se distribuían los pasajeros y qué función cumplía cada sala. Por si no lo sabías, el Titanic se hundió en 1912 y en esa época existían ascensores, el Titanic tenía ascensores particulares, obviamente la clase alta podía utilizarlos, y acá tenemos una sala como de recibimiento para que cada uno pueda sentarse, tomar un tecito o algo, y por acá tenemos como sería el restaurante, pero como podemos ver en este restaurante tenemos acá bien elegante estas mesas, estas sillas, que serían para primera clase. Acordate que en el Titanic estaba la primera, segunda y tercera clase, la primera clase era la gente más rica, y la tercera clase, bueno, éramos vos y yo, ¿sí? Entonces acá, un poquitito más lejos, el programa no me deja seguir avanzando, pone como una barrera invisible. Tenemos mesas más como cutres, más mediocres, no sé si son para segunda clase o para primera o para tercera, yo creo que son para segunda clase porque no creo que juntaran primera clase con tercera clase. No te olvides que en aquella época existía un clasismo demasiado fuerte, por lo tanto se consideraba a los pobres como sujetos indeseables, y se buscaba en todo momento separar a los ricos de los pobres, van a ver eso un poquitito más adelante. Vamos a subir las escaleras, como pueden ver tienen iluminación eléctrica, en aquella época era todo un lujo, era la novedad extrema, era la tecnología más innovadora de aquel entonces. Ten en cuenta que este era un crucero de pasajeros de altísimo nivel tecnológico para aquella época. Acá tenemos por ejemplo la zona de cuartos. Fijate todo el pasillo eterno de cuartos, acá podemos ver incluso el mapa con todos los cuartos numerados para que nadie se pierda. Es impresionante, hasta una barbería había en el barco. Impresionante. Te recuerdo que este juego fue hecho siguiendo al milímetro y al detalle las características del Titanic, es decir, con los planos originales, lo reconstruyeron. Es un espectáculo. Y acá nos encontramos con la icónica escena de Titanic. Si vieron la película es bastante vieja, pero esta es la parte superior del barco, donde se encontraba ya primera clase. Cuanto más abajo los pisos te encontrás con segunda y tercera clase. Mirá, mirá qué preciosidad. Mirá qué lindo, hermoso. Acá nos encontramos con una habitación de primera clase. Así dormía y vivía la gente de aquella época en este barco. Dormían bastante cómodos, con muebles tallados, una preciosidad. Fijate las tinas de mármol. Una cámara fotográfica que en aquel entonces era también algo solo para ricos. La verdad, precioso. Y hasta con un ventilador, mirá. Increíble. O sea, yo no sé si te pones a pensar que estamos hablando de 1912. Un ventilador es como tener hoy en día, no sé, internet de mil gigas. Acá tenemos un pequeño barcito. Todavía estamos hablando de primera clase. Y este pequeño barcito dice la explicación de que fue ideado para que se pareciera lo máximo posible a un bar francés para que los de primera clase se sintieran como francesitos bastante elegantes. Acá nos encontramos con otro restaurante que la explicación nos dice que no era para los pasajeros comunes y corrientes, que incluía el ticket de alimentación, sino que tenías que pagar aparte para venir acá. Por lo tanto, era un restaurante solo para gente adinerada que quisiera un poco más de exclusividad, ¿sí? Que no se encontraran con gente pobretona, mal vestida o lo que sea que era la tercera clase. Acá se encontraba de pie el que recibía a los comensales. Fíjate que hay carteles que dicen ladies, que serían como señoritas. El barco separaba camarotes de hombres de camarotes de mujeres. En aquella época se separaba los dos sexos y para que no pudieran cruzarse. A ver, vamos a seguir bajando para ver qué nos encontramos. Ah, dice acá, crew only. Sería como los tripulantes. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Como una especie de lugar de masaje sería. ¡Ah, mira la piscina! El Titanic tenía piscina, mira. Estamos como creo que ingresando a lo que sería la parte superior de las máquinas. La verdad no quiero decir pavadas. Vamos a bajar por acá. ¡Acá está! ¡Mirá! Este es el restaurante de la tercera clase. O sea, la gente pobre comía acá, ¿sí? Fíjate que el nivel era bastante rústico en comparación con lo que era la primera clase. Y había una capacidad bastante grande también. Bastante grande, de hecho. Acá hubiéramos comido vos y yo, en el caso de haber subido al Titanic. ¡Ah, mira! Esto eran los baños que se utilizaban para las personas que operaban a bordo. Es decir, los camareros, los que limpiaban, ¿sí? Así que estos son los baños que utilizaba como la tripulación. Bastante sencillitos, de hecho. Mirá, y estos eran los lugares donde dormía la tripulación, repito, también los camareros, los cocineros, todas las personas, los marineros, ¿sí? Todos los que se encargaban del funcionamiento del barco dormían en lugares así. Bastante, bastante feos. A mí no me gusta la gente que ronca, así que imagínate dormir para dormir acá. Para mí sería una pesadilla. Mirá, 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 mirá lo que hay acá. Hay como un ring de boxeo. Es decir, para que las clases bajas, la tercera clase, pudiera distraerse con deportes, pegarse piñas. Acá tenían su propio ring de boxeo. Increíble, mirá. Y acá cerquita, 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 tenemos una puerta abierta para acceder a la sala de máquinas. Así que vamos a acceder a la sala interna. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto que ves acá es la caldera donde servía el agua y generaba el vapor necesario para... A ver, ¿no me mato? No. Para hacer funcionar el barco. Acordate que el barco funcionaba a vapor. Así que acá tenés las calderas. Acá podés ver el carbón, ¿sí? Que se quemaba. Y el carbón al quemar hacía hervir el agua. Y la fuerza del vapor del agua movía las hélices y las turbinas y lo necesario para mover el barco. Bueno, vamos a terminar nuestra visita guiada por el hermoso Titanic en este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido tal como yo con este videojuego. Realmente lo retrata al Titanic de una manera espectacular, preciosa. Me encanta, me encanta. Y bueno, así llegamos hasta el final del video de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!